Bienvenidos a dibujo arquitectónico. El día de hoy te voy a enseñar a hacer un Hatch personalizado con desfase, usando acavizo.pad. Previamente subí dos vídeos para la creación de Hatch. En el primer vídeo te enseño a hacer un Hatch rectangular conjunta y en el segundo hacer un Hatch cuadrado conjunta, ambos con acavizo.pad. Si te interesa aprender a realizar estos Hatch, te dejo el link en la descripción de este vídeo. Para hacer el Hatch desfasado necesitamos usar una hoja de cálculo y un bloc de notas. En la hoja de cálculo tengo una tabla configurada para poder personalizar el Hatch desfasado y conjunta. Comenzaremos dando el nombre del piso con el formato. El piso que haremos es de 60 x 30 cm con una junta de 1 mm. Colocamos el nombre sin dejar espacios con un guion entre ellos. Las dimensiones las ponemos en metros, así que en el largo colocamos punto 60, en el alto punto 30, en la junta punto 01. La tabla se ha llenado con las fórmulas ya que tenía y que te explico a continuación. Para llenar el primer renglón de la tabla daremos el ángulo de la primera línea que es horizontal, por lo que ponemos 0. Ahora en los puntos X y Y también ponemos 0. Después tengo el inicio de la siguiente línea. En cada renglón se piden diferentes fórmulas para su llenado. Para llenar el primer renglón tenemos que poner el largo más la junta y el resultado entre 2. Después en la siguiente columna ponemos el alto más la junta. Después va la distancia que serán los puntos 60. Por último va la junta que debe siempre dar el número negativo, por ello la multiplicamos por menos 1. En el segundo renglón se dibujará la línea vertical en el ángulo ponemos 90 y en los puntos X y Y se deja el 0. En la siguiente columna vamos a sumar el alto más la junta. Después en la siguiente fórmula se suma el largo más la junta y el resultado entre 2. En la distancia se coloca el alto del piso. En la junta la fórmula es multiplicar la junta por 2. El resultado sumamos el alto para después multiplicarlo por menos 1. En el siguiente renglón el ángulo es 0, X es 0 y Y es 0.30 que corresponde al alto del piso. Para la siguiente línea la fórmula es sumar el largo más la junta y el resultado dividirlo entre 2. En la columna siguiente vamos a sumar el alto más la junta. En la distancia ponemos el largo del piso y en la junta colocamos su dimensión por menos 1. En la última fila el ángulo es de 90. En el punto X ponemos el largo del piso que es 0.60 metros. En el punto Y dejamos 0. En la siguiente columna la fórmula es sumar el alto más la junta. Después en la siguiente columna sumamos el largo más la junta y el resultado lo dividimos entre 2. En la distancia colocamos el alto del piso. Y por último en la junta ponemos la siguiente fórmula. Multiplicamos la junta por 2. Al resultado se suma el alto y después se multiplica por menos 1. No olvides suscribirte, activar la campanita y dar like. Ahora vamos a copiar cada uno de los renglones en el blog de notas. Pero comenzaremos con el nombre. El cual copiamos con las teclas control C. Lo pegamos con las letras control V en el blog de notas poniendo primero un asterisco. Ahora pegamos de la misma manera cada uno de los renglones uno abajo del otro. debemos eliminar los espacios. los seleccionamos los seleccionamos y los copiamos con control C. En el menú de edición buscamos reemplazar. En buscar pegamos la selección con control V. Y en reemplazar ponemos una coma y un espacio. Y damos reemplazar todo y cerramos. Así eliminamos los espacios y ya lo tenemos listo para copiar. En el archivo acadizo.pad. Abrimos AutoCAD. En esta planta es donde colocaremos nuestro piso desfasado de 30 x 60 cm con junta de 1 mm. Abrimos las opciones con OP. y abrimos del archivo. Leribamos la seleccionamos el piso desfasado por importe. Y abrimos su importe. Y abrimos el piso desfasado por control V y seleccionamos el piso desfasado por line curricul1. En el tránecio de 12 x 60 cm con junta de 13 x 60 cm con junta de 14 cm con junta de 13 cm con junta de 14 cm con junta de 14 cm con junta de 14 cm. Pegamos la ruta que copiamos. Buscamos el archivo acadizo.pad y damos doble clic para abrirlo. Nos vamos hasta abajo. Pegamos lo que tenemos escrito en el blog de notas. En el siguiente renglón como se muestra. Damos guardar y cerramos. Vamos a aplicar el hatch con la letra H. Buscamos el hatch personalizado con su nombre. Piso 60-30-1 Lo aplicamos en el dibujo. Yo ya tenía una polígonal hecha, así que solo lo selecciono. Ahora le voy a dar el punto de inicio con el botón de Set Origin. Doy el clic en una esquina para indicar el origen y listo. Con DIST voy a checar su distancia para comprobar las medidas. D-I 0.60 metros 0.30 metros Medimos las juntas 0.01 metros 0.01 metros Y es así como podrás hacer los hatch desfasados que necesites. Solo tendrás que personalizarlos en acarizo.pad con la tabla que te enseñé a llenar. Gracias por ver este video. Espero te haya servido. De ser así, por favor ayúdame a crecer mi canal compartiendo este video. Y no olvides suscribirte, activar la campanita y dar like. Bye. Chau. 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 Chau.